Tiene que medir al mero centro. Las piscinas no se mueven, se miden a la mitad. Este es 19, 19 por 19, con cuatro pies de caída, cuatro pies de caída, son cuatro pies de caída. 19 por 19 es la piscina, pero como tiene cuatro pies de caída, ahí está incluido ya. 20 por 20 es la piscina.